Hola a todos, en este segundo ejercicio de termodinámica vamos a tratar otra vez calorimetría, transferencia de energía de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío, y en él nos dice que en un calorímetro con equivalente de agua despreciable hay un kilogramo de hielo a menos 10 grados, y nos pregunta cuántos gramos de agua a 80 grados hay que introducir en él para que la temperatura final sea de 10 grados centígrados. Muy bien, lo que tenemos en este ejercicio es de nuevo un calorímetro, un calorímetro en el cual tenemos hielo, un kilogramo de hielo, a menos 10 grados. Y por otro lado añadimos agua, no sabemos cuánto, x kilogramos de agua. Y al final la temperatura, el agua a 80 grados centígrados, 80 grados centígrados, y al final la temperatura de equilibrio es 10 grados centígrados. 10 grados centígrados. Bueno, lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio tenemos implicados un cambio de fase, ha implicado un cambio de fase. Vamos a ver que la transferencia de energía, cuando estamos en calorimetría, la transferencia de energía se puede producir de dos maneras. Puede producir transferencia de energía para aumentar la temperatura, temperatura, que sería este caso, sería el caso de el calor absorbido o cedido es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, es decir, se invierte ese calor añadido en incrementar la temperatura. O también ese calor añadido o cedido se puede invertir en hacer un cambio de fase. En ese caso sería M por el calor latente de fusión, vaporización. En este caso no sería vaporización, sino que sería calor latente de fusión del hielo. El hielo se tiene que fundir, es decir, vamos a añadir energía al hielo para que se funda. Estos son los dos efectos que va a tener ese incremento de energía, esa transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío. Si dibujamos un diagrama, si hacemos un esquema de energía que se añade a la masa de hielo en este caso y la temperatura que va adquiriendo esa masa de hielo, tenemos que la temperatura, vamos a considerar, la temperatura inicialmente del hielo es menos 10 grados. Vamos a considerar que el diagrama empieza en menos 20 grados, menos 20 grados centígrados. Si añadimos energía al hielo, lo que vamos a hacer es aumentar su temperatura. Vamos a seguir aumentando su temperatura. Llega un momento que llegamos a 0 grados centígrados. En el momento que llegamos a 0 grados centígrados, vamos a tener que esa energía que estoy añadiendo, esta energía que estoy añadiendo, se está invirtiendo en cambiar el estado del agua. En este caso, en cambiar el estado del hielo de estado sólido a estado líquido. Cuando todo el hielo haya cambiado de estado, si sigo añadiendo energía, si sigo absorbiendo calor, se va a producir un incremento de temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a 100 grados, que lo que se vuelve a producir es un cambio de fase. Pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y posteriormente, si sigo añadiendo energía, la temperatura seguiría incrementándose. Es decir, que en estas tres ramas, en esta, en esta, en esta, lo que tengo es que el calor que añado es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Siendo el calor específico distinto en cada uno de los tres ramas. Aquí tendremos un calor específico 1 del hielo, un calor específico 2 del agua, un calor específico 3 del vapor de agua. Y en las otras dos partes, en las partes horizontales, lo que tendremos es que el calor que añado se invierte en un cambio de fase. Es decir, masa por el calor latente de fusión o de vaporización. Igual que nos ocurría en el caso de la gráfica donde tengo pendiente, donde se produce un incremento de temperatura, aquí tendría un calor latente de fusión y aquí tendría un calor latente de vaporización. Tengo que considerar esos valores en cada uno de los tramos. En nuestro enunciado nos dice, datos, calor específico del hielo. Este calor específico del hielo, 2.090, hace referencia a la C1, C1, el hielo, igual a 2.090, julios, kilogramo, kelvin. Nos dice también el ejercicio que el calor específico del agua es 4.180. Aquí lo tengo como C2, C2 es igual a 4.180, julios, kilogramo, kelvin. Y C3 no me lo da puesto que no llega a evaporarse el agua. No me da el calor específico del vapor de agua. Lo que sí me da es el calor latente de fusión. Lo que sí me da es el calor latente de fusión, que es 334.400, julios, partido de kilogramo. Este LF, LF, sí que me lo da, que es 400, perdón, 334.400, julios, partido de kilogramo. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con mi ejercicio, mi ejercicio concreto? Lo que tengo es que el agua va de 80 grados, el agua va de 80 grados a 10 grados. Es decir, el agua va a estar en esta región. Va a ir de 80 grados a 10 grados, que es la temperatura del equilibrio. Esto es lo que va a hacer el agua a 80 grados. El agua a 80 grados va a ir de 80 grados hasta 10 grados. Ese va a ser el camino que va a recorrer. ¿Y el hielo qué camino va a recorrer? El hielo está a menos 10 grados. El hielo está por aquí, a menos 10 grados. Y el camino que tiene que recorrer hasta que esté en equilibrio es subir por la pendiente, calor específico del hielo, hacer un cambio de fase, calor latente de fusión y subir hasta 10 grados calor específico del agua. Tiene que hacer estas tres ramas. El hielo. A menos 10 grados. Tiene que hacer un incremento de temperatura hasta 0 grados centígrados. Tiene que hacer un cambio de fase que se produce a 0 grados centígrados y luego subir de temperatura hasta los 10 grados centígrados. Este es el camino que va a seguir el hielo. Bueno, vamos a poner la ecuación de calorimetría que lo que nos dice es que el calor absorbido más el calor cedido tiene que ser igual a 0. Calor absorbido más calor cedido tiene que ser igual a 0. Vamos a ir primero con el agua. El agua. El agua está cediendo calor. Bueno, vamos a comenzar primero con el hielo que es el que está absorbiendo calor. El hielo está absorbiendo calor. Por lo tanto, tenemos un kilogramo de hielo. Un kilogramo va a ser calor absorbido. Va a estar dividido en el calor de menos 10 a 0 más el calor del cambio de fase, de 0 a 0 grados, cambio de fase, más el calor de 0 grados a 10 grados. Ese va a ser el calor absorbido. Y por otro lado, vamos a tener el calor cedido que va a ser el calor del agua que va de 80 grados a 10 grados. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Pues vamos a ir primero. Incremento de temperatura del hielo de menos 10 a 0 grados. Tenemos que el calor es igual a la masa, que en este caso era 1 kilo, por el calor específico del hielo, que en este caso era 2.090, por el incremento de temperatura. Llego a 0 y parto de 10. Repito, los incrementos de temperatura los pongo en grados Celsius, porque el incremento de temperatura en grados Celsius es igual que el incremento de temperatura en grados Kelvin. más el cambio de fase, masa por calor latente de fusión, que era 334.400, más el incremento de temperatura de 0 a 10 grados, que es masa por 4.180 por el incremento de temperatura, temperatura final 10 menos 0 grados. Y a esto tengo que sumarle el calor cedido. El calor cedido va a ser la masa del agua, que la desconozco, x, es la incógnita que me plantea el ejercicio, por el calor latente, perdón, el calor específico del agua, 4.180, por el incremento de temperatura. Voy a una temperatura de 10 y parto desde 80. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, resolviendo este ejercicio, resolviendo esta ecuación, nos va a salir que x, es decir, la masa, masa del agua, a 80 grados, x es igual a 1,359 kilogramos. Esa es la masa que tengo que añadir para que la temperatura de equilibrio final sea de 10 grados. Y recordad que las ecuaciones que he utilizado en... Las ecuaciones que he utilizado para contabilizar, ya lo he indicado por aquí arriba, calor es igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. Las ecuaciones que he utilizado en este caso han sido cuando hay un incremento de temperatura, m, c, incremento de temperatura, y en el caso de que hay un cambio de estado, m por l. o y no